Hola, Vicente Belvis, que lo tenemos ya por Skype, al otro lado de la cámara. Don Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Vicente, oye, tú publicas hoy una cosa en Valencia News que me parece de la máxima relevancia y que voy a dejar, además, que seas tú, lógicamente, que eres el que firmas la información, que nos la cuentes. Una implosión en toda regla, estamos a muy poco de unas elecciones que probablemente se lleven por delante, entre otros, a Chimo Puig, ya que de Valencia estamos hablando, y tú hablas de una implosión en toda regla en Compromís, ahí ven ustedes el pantallazo, es una información de Vicente Belvis, Compromís implosiona a escasos meses de las elecciones. Dame los detalles, ¿cómo están las cosas? Vamos a ver, esto es una información que hemos publicado en Valencia News, porque esta semana se han dado varias circunstancias. Por una parte, cabe recordar a nuestros espectadores que Compromís, esta coalición catalanista, aunque ellos se denominan valencianistas, realmente son tres partidos, y luego, estos últimos años han tenido muchos problemas. Por una parte está lo que antiguamente era el bloc de toda la vida, que en teoría era más de derechas, de los señoritos de derechas, que al final se ha reinventado y se ha nambrado ahora como mes Compromís. Por otra parte, tenemos iniciativa del país, que ellos dicen, de su país, Valencia, que la máxima figura era Mónica Oltra, y por otra parte tenemos un partido que denominan el SVERS, que realmente es Esquerra Verda, y a veces se coaliga cuando le interesa un poco con eco a nivel de España. Y luego, la gran mayoría de afiliados se afiliaron a algo que realmente no existe como partido. Recordemos que es Chen de Compromís, gente de compromiso. ¿Qué pasa? Que esta gente, ya recordemos a nuestros espectadores, que a lo largo de los últimos años ya han habido bastantes problemas con esta gente porque no está representada en los partidos. Estos que tanto dicen del gobierno de las personas, de la gente, y que además representan a la democracia y la participación, pues no dejaban participar a la mayoría de su militancia. ¿Qué ha pasado? Después de la marcha de Mónica Oltra, estamos viendo los movimientos dentro de Compromís. Tanto que decían de yo soy muy de Mónica Oltra, estoy con Mónica Oltra. Recordemos, dos imputaciones lleva ya, no solamente una, la de Castellón y la de Valencia, que todavía se ha declarado causa compleja y, bueno, para enero o febrero sabremos al final si finalmente después de la investigación es imputada o no. Bueno, que al final llega a juicio. ¿Qué pasa? Que dentro de Compromís parece que se ha abierto una guerra fraticida por a ver quién son los candidatos. Se autodenomina ya como candidato el señor Joan Baldoví, que tanto lo conoce ahí en Madrid. Aquí fue alcalde de una población que tengo ya aquí cercana, de Sueca. Estuvo también en Cortés Valencianas y ahora parece que quiere volver aquí, a la terreta, a Valencia. Se ha autodenominado candidato porque no se han hecho todavía primarias. Recordemos que el consejero de Educación, que justo antes de lo de Mónica Oltra, parece que fue el más inteligente, se fue del consejero. También había dicho, bueno, además abiertamente independentista, había dicho que quería presentarse. ¿Qué pasa? Que parece que hay una guerra directamente del partido de Més Compromís, del bloc, que es el que tiene mayor poder o debería tener mayor poder por el número de afiliados contra iniciativa que es el partido de Mónica Oltra. De hecho, lo estamos viendo en todas las instituciones donde intentan borrar a todo rastro de Mónica Oltra. ¿Por qué? Porque Mónica Oltra estratégicamente en su partido lo había hecho muy bien. ¿Por qué? Porque había colocado en todos los cargos de poder de Compromís a gente de su partido, de iniciativa. Ahora, ¿qué hace? Pues parece una cúbita interna dentro de Compromís eliminar todo rastro de Mónica Oltra y de la gente que dejó y Més Compromís se ve claramente como ha hecho una ofensiva al resto de los partidos. Traducción de esto, Vicente, perdóname, digo, pensando en los que nos escuchen desde el resto de España, que a lo mejor se pierden un poco en la letra a menudo, aunque lo estás explicando muy bien de la política valenciana. ¿Tú crees que en las próximas elecciones se lleva por delante la marea de una puñetera vez a Chimo Puig y a toda esta morralla que le acompaña? ¿Tú crees que va a cambiar de signo el gobierno claramente en Valencia? Vamos a decirte y hacerte un rápido análisis electoral. Aquí en la comunidad valenciana el problema, por supuesto, estamos muy hartos de la política de hechos consumados, que no es lo que nos dicen. La tan ansiada rebaja fiscal de Chimo Puig al final no ha sido tal, ha sido una rebaja de mínimos. Cada vez que Chimo Puig hace unos alegatos y hace en cortes valencianas, en la televisión o en algunos medios, unos anuncios, luego vienen las rebajas de sus socios de gobierno y no se llevan a cabo. Por otra parte, tenemos una oposición, vamos a llamar flojita, tanto de Vox como del Partido Popular. Bueno, de Vox, aclárame, porque igual es que me lío yo, ¿quién es el líder de Vox en Valencia? Pues yo no lo sé. Es que no lo tenemos claro, vamos a ver. Por una parte tenemos a la síndica, que es la representante de los cortes valencianos, Ana Vega, de Alicante en Vox, pero ha hablado, además hace un par de semanas con Ana Vega, le decía, pero tú vas a continuar para las próximas elecciones, que sabe, y me decía, mira, sabes tú más que yo, no tengo comunicación con el partido prácticamente en Madrid. Entonces hay un vacío de poder porque a veces actúa como síndica Ana Vega, a veces José María Llanos, que no se sabe si es el portavoz del partido en Valencia, provincia, si sí, si no, de hecho ni siquiera conocemos al candidato, futuro candidato a la Generalitat, ni tampoco el candidato a la mayoría de poblaciones valencianas. Seguro que lo hacen para sorprender, Vicente, lo digo irónicamente. Esto es una maniobra un poco arriesgada, por no decir suicida. Suele serlo, sí, en política. Porque es muy bien o muy mal. Y luego, por otra parte, Ciudadanos, aquí recordemos que sacó 18 diputados, 8 de los cuales ya se han ido del partido y están en no adscritos, con lo cual es el desastre absoluto. Y ya las instituciones pasan lo mismo que pasa en toda España, les dan 0 diputados y en muchos de los ayuntamientos les sacan de los ayuntamientos, con lo cual, pues por mucho que quieran hacer ahora, a última hora, no cuentan. Entonces, la política valenciana es un poquito desastrosa. ¿Por qué? Porque vemos que realmente ya los bloques están en un 50-50. Ojo, el Partido Popular, por mucho que me duela decirlo, al final yo creo que ocupará la Generalitat, pero no por mérito propio, sino por demérito del contrario. Por incomparecencia del contrario. Claro, Chimo Puig está haciendo las cosas bastante difíciles. Sobre todo, me interesaría decir lo de Compromís, Compromís, además nosotros hablábamos de implosión porque ha salido una, sobre todo una polémica desde ayer, bueno, desde antes de ayer, perdón, con la candidata que tiene en un pueblo justo al lado, de una población justo al lado de Valencia Ciudad, Burjasot, una candidata que recordemos que además fue conocida hace unos años porque accedió a un bar de la zona y empezó a insultar y en redes a liarla, lo que queríamos liarla parda, porque el camarero era andaluz y cuando ella se expresó en Valenciano, dije, mire, no lo entiendo, ¿me puede hablar en castellano? Bueno, la lioparda es más, empezó la campaña, la misma campaña en Cataluña de esta entidad hiper subvencionada por Compromís, como no, que es la plataforma per la lengua, que lo que hace es hacer un app para distinguir y señalar a los comercios que según ellos les maltratan lingüísticamente, pues esta candidata es la candidata ahora de Compromís, pero el problema no viene por ahí, el problema viene porque ellos han vendido durante esta legislatura, han hecho una ley de políticas LGTBI, pero sobre todo una ley trans, para transexuales, y era muy clara, casi más dura que la ley trans a nivel de España que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. El problema viene porque esta candidata en Burjasot lo que ha hecho es en sus redes sociales están llenas de comentarios que tanto la comunidad LGTBI como los trans llaman homófobos y la llaman transfoba, directamente de odio a los trans, de hecho algunos de los comentarios que ella retuitó en su tweet se ríen de personas trans que estaban hablando de posibles suicidios. Lo tenemos que dejar aquí Vicente porque si no me quedo ya sin minutos es para comentar los últimos 10 minutos lo de las midteramericanas, pero en cualquier caso que los espectadores retengan que Compromís está deshecho en la comunidad valenciana y que con toda probabilidad el gobierno en las próximas elecciones de esa comunidad tan importante para el resto de España va a cambiar de signo sí o sí, esto prácticamente lo podemos hacer. Lo único que quiero que os quedéis es que Compromís ha vendido una cosa en los últimos cuatro años y ahora está haciendo justo lo contrario, pues si esto pasa en la ley trans, imaginaos lo que puede pasar en todo lo demás. Lo que puede pasar en todo lo demás. Vicente Belvís, te envío un abrazo y nos vemos y nos hablamos en los próximos días y nos vas dando el pulso de cómo va la política en la comunidad valenciana. Cuídate mucho. Cuando quieras, igualmente. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Vicente.